Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a hacer el recuento del 2022. En este video no voy a hacer un recuento de los muchos lanzamientos que se presentaron por parte de las distintas marcas de Wargames a lo largo del año, ya que fueron una interminable fuente de dolor para nuestras carteras, pero además pues basta con que revises el Facebook o los comunicados que tienen cada una de las compañías para que veas todo lo que hubo a lo largo del 2022. Lo que me interesa mucho más es hacer un recuento del hobby de los Wargames de miniaturas en nuestro país, ya que por los resultados, pues considero que fue un año bastante notable en términos de su crecimiento. Para empezar, han surgido muchísimas comunidades nuevas y muchas otras de las que ya existían han crecido y se han consolidado a lo largo de todo el país. Estoy hablando de las comunidades en Yucatán, en Quintana Roo, en Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, tienen las dos, San Luis, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Chapaz, Puebla, Veracruz, Estado de México y desde luego aquí en la capital del país. En estas comunidades se juegan muy distintos sistemas, lo cual también es muy interesante. Y aunque para la mayoría, o sea, para muchas personas, Warhammer 40.000 es el más conocido o es el más visible, sin embargo también se juegan muchos otros sistemas. Por mencionar algunos, bueno, también de Games Workshop, pues está el Age of Sigmar, pero también está Infinity, hay gente que juega Volt Action, Blood Bowl, Kill Team, A Song of Ice and Fire. También se juegan incluso juegos agnósticos como el Frostgrave, el Stargrave, etc. Esto es nada más por mencionar algunos de ellos. Pero además, gracias al trabajo que están haciendo las tiendas y los distribuidores de algunos de los sistemas que hay aquí en el país, pues hoy en día tenemos acceso muy fácil a prácticamente todos los productos de las marcas que nos interesen. Por ejemplo, todo lo de Games Workshop. Y entonces ahí consiguen las cosas de 40.000, de Age of Sigmar, de Kill Team, de Blood Bowl, de Necromunda, de Aeronáutica, en fin, toda la variedad que ellos tienen. Pero también las cosas de Corvus Belli, pues ahí está el Aristeia, el Infinity, lo que viene próximamente del Warcraft. Está Song of Ice and Fire, como ya les mencioné. Está Blood and Plunded, las cosas de War Cradle Studio, que son Wild West Exodus, Dystopian Wars, Mythos y demás. Marvel Crisis Protocol, todo lo de Star Wars de Atomic Mass Games, X-Wing, Legión, Armada. Está Conquest de Parabellum, por mencionar algunos, insisto. En todos estos casos, en términos generales, podemos conseguir casi cualquiera de sus productos. Casi cualquiera, insisto. Si bien, por ejemplo, los lanzamientos y las novedades no están aquí cuando las anuncian, el lanzamiento internacional en Estados Unidos, en Inglaterra o lo demás, tampoco es cosa de que aquí tengamos que esperar demasiado tiempo para tenerlos. Muchas veces nada más son cuestiones de envío y cosas por el estilo, pero a lo mejor pueden pasar una o dos semanas. Ya realmente no es un desfase tan terrible entre lo que sale alguna novedad en algún lado del mundo y lo tenemos disponible aquí. Si bien, también una cosa es muy cierta, es que hay pocas tiendas todavía a nivel nacional. Varias de ellas tienen servicio de venta en línea, eso sí, que envían a todo el país. Ahora, este año ha sido muy bueno, como les he dicho, y lo estamos viendo en esta variedad, pero hay que mencionar algo importante, que es impulsar el consumo nacional. Yo siempre les recomiendo, aquí en las transmisiones o cuando alguien me mensajea o algo, que es preferible comprarle las tiendas locales en lugar de pedir directamente a las páginas, por ejemplo, a la de Games Workshop, ya que independientemente de que es muy probable que tengas problemas con tus pedidos, yo me cuento entre ellos, por ejemplo, al comprar en las tiendas nacionales, lo que logras es incentivar el crecimiento del mercado en el país. O sea, tú le compras una tienda y entonces a la larga empiezan a pedir más productos, van a mejorar los canales de distribución, vamos a tener mejores precios en consecuencia, y obviamente el tener una tienda va a ser un negocio atractivo, por los que van a abrir más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso siempre les sugiero, cómprenle sus tiendas locales, cómprenle tiendas del país, ya sea que sean directamente a donde ustedes viven o les hagan envíos, etcétera. Es un poco más recomendable para que siga creciendo el hobby. Además de este acceso a grandes variedades de productos de juegos, también tenemos acceso a los materiales del hobby. Encontramos actualmente marcas como Cita, Del Vallejo, Army Painter, Aka Interactive, Amu, Green Stuff World, entre muchos otros, a precios bastante competitivos, y en algunos de los casos de estas marcas están los catálogos completos. Pero otra cosa muy interesante es que cada vez hay más productos nacionales que son desarrollados por personas muy talentosas que le aportan bastante al hobby. Obviamente están las Overlord Shades de mi queridísimo amigo Sergio Adrián, pero también, por ejemplo, tenemos las pinturas y materiales de Ronin de Beto Barba, que ya hemos platicado acerca de ellas. Están los accesorios de modelismo que hace Picklehow Tools, por ejemplo, los dados personalizados del Señor de los Dadillos que hace poco les mostré a algunos de los que me llegaron. Están obviamente en los mats y todos los accesorios de lujo que hace KRB Studio. Y en fin, la lista sigue creciendo porque está surgiendo una industria alrededor del hobby en nuestro país. Pero bueno, regresando a las comunidades, cada vez hay más juego organizado de todos los sistemas que hay aquí en el país, tanto los que realizan las tiendas, pero también los que ya han llegado a organizar las comunidades. Por mencionar algunos, de los de Warhammer 40.000, por ejemplo, están los del sector Hidalgo, el que se hizo el del búnker en Querétaro, el de Dragons en Puebla, los que han estado organizando la comunidad del Capitán de los Juegos de Mesa en Jalisco, y por supuesto, el Nacional, que se organizó en Mérida por parte de Art Hobbies. Todos estos han sido eventos con una gran participación de jugadores, y no solo se han hecho los de 40.000, han habido distintos torneos grandes de otros sistemas de juego a lo largo de todo el país. Por supuesto, además, están los torneos de tiendas, son más reducidos por el tamaño que pueden tener, pero que se realizan cada vez con mayor frecuencia, igual prácticamente de todos los sistemas que hay disponibles en el mercado nacional. Y bueno, desde luego, una mención aparte merecen mis amigos de la Federación Mexicana Blood Bowl, que tiene una de las comunidades más grandes del país, y que todo el tiempo está organizando distintas actividades. Pero bueno, todo esto son solamente algunos ejemplos de lo que tengo de este año. Y el próximo va a empezar con todo, porque ya desde ahorita he visto en distintas publicaciones en Facebook y demás, que varias tiendas están publicando sus calendarios de actividades que empiezan arrancando el año en enero del 2023. O sea, hace que el año empieza en términos de juego con todo. Por otro lado, cada vez hay más grupos en Facebook, WhatsApp, Telegram y demás, que son espacios muy activos, donde se están intercambiando constantemente experiencias, hay debates sobre los lanzamientos, apoyo a las dudas de novatos, resolución de reglas, por ejemplo, cuando alguien está en una partida, y en términos generales hay mucha camaradería en estos grupos. Y hay, insisto, de todos los sistemas de juego del que tú busques, ya hay un grupo, ya hay una comunidad de juego. Si tú estás iniciándote en alguno de ellos y no sabes por dónde entrarle, te recomiendo que busques nuestro grupo de Warmex en Facebook, donde estamos miembros de distintos grupos de juego. Así que ahí te vamos a poder orientar hacia alguna comunidad más específico que te interese. Pero en fin, estamos, desde mi punto de vista, en lo que podríamos considerar una época dorada del hobby en México. Hay tiendas, hay jugadores, hay comunidades en línea, hay creadores de contenidos de diversos temas acerca del juego. En fin, hay un gran ambiente para disfrutar los wargames de miniaturas hoy en día. Esto es todo lo que he visto solamente en el 2022. Realmente el crecimiento del hobby ha sido impresionante. Constantemente en mis transmisiones en vivo, yo me encuentro con gente que se quiere iniciar en algún juego, que son sus primeros pasos, y esto es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Realmente la comunidad está creciendo. Y por eso, una nota importante. Si tú que estás viendo esto sabes de alguien, escuchas de alguien que quiere iniciar en algún juego, coméntale todo lo que he estado mencionándote en este video. Seguido me llegan comentarios, ya sea aquí en el canal o en mis redes, cosas por estilo, de personas que no saben que aquí hay tiendas, que me dicen, oye, ¿esto se puede conseguir aquí en México? O sea, ¿cómo es posible? Hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe que la gente juega en nuestro país. Creen que es algo desconocido para la comunidad de aquí. Por lo que yo supongo que todavía hay muchos que están esperando una oportunidad para entrarle a este hobby. Por lo tanto, estoy seguro que en 2023 vamos a ver muchas caras nuevas. Y ahora sí, obviamente, el pretexto para hacer este video es, para darte mis mejores deseos para el próximo año, que tengas muchas partidas, gente con quien jugar y sobre todo muchas, muchas miniaturas. ¡Feliz Año Nuevo!